Y ahora vamos con la pareja número 3 4 ya, que rápido vamos Ok, pareja número 4 ¿A dónde está el vestido a tacones? Es que a usted le gusta que ese tipo es responsabilidad ¿Cómo que está en el canal hija invitada? Por si no sabes Vaya Es que ella se quería ir desde antes Y como pasó la segunda ronda Ah Vale Entonces Ajá, es que te va a tener un motivo No, es que te va a tener un motivo No, es que te va a tener un motivo Ok Le gusta el chicle, camarada Cállate, chuga, que se ha metido Ah, ok, vaya Entonces Entonces ¿Qué pareja era, Kevin? ¿Qué pareja era? 4 Número 4 No me dijeron que 5, pues Ok Entonces Kevin Fuera Usted Fue Fue Por favor Abandonado Ajá Ni le ha dicho Lo quiso Así es que Le vamos a dar la oportunidad A una bailarina fracasada por la pareja La francela Que Tenga la oportunidad De Pasar la siguiente ronda Así que Cuchi, cuchi Usted es la nueva pareja De Kevin Se fue también Ya está listando Ya está listando Dice Así es que Mírenme Yo no lo quería decir Pero yo le dije a la A la A la A la Porque Aquí ante la cuchi Cuchi Ajá Sí, sí Pues claro A la Que ella nomás le dijo Me tuve que ir Y ya Pero bien Eso es lo de menos Ajá El show debe continuar Sí, pero Kevin Sí, sí que se decepcionó Comprendemos a la bicha Vamos Cabal Así es que Cuchi, cuchi Usted tiene la oportunidad De Ahí está el que dejó La bailarina Plantada Vaya Entonces vamos a cambiar el orden Ustedes van a ser la pareja Número 7 Mientras Se adecúan al baile Y Llamamos a la pareja Número 5 Que son La pareja De Gorditos Y a ellos Les tocó Country Vaya Vaya Vienen llegando Y a ellos Y a ellos Les hicieron reír Más que las otras parejas Vamos a ver Qué tal les va para el baile ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ey Vago ¿Qué onda? ¿Ah? Estaba Pero ahí está Tota la silla Ahorita Nomás Los del tiempo Callejeros Vaya Entonces Entonces La pareja de Gorditos Van a bailar Country ¿Alguna vez Ha bailado Country Sirenita? Pero es que A ustedes Les faltan Los sombreritos ¿Qué pasa Con los sombreros? A ver Sombreros 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 Vaya Country Nunca he escuchado Country Country No No es como Quebradita Es Yo he escuchado Pero Conter Veniendo Para Es Country Es música De rancho Pues Pero Esa Exacto Es Country Americano Pues La que La que Tocan Los rancheros De rancho Del campo De afuera De la ciudad Esa Ajá Ah También Es diferente Esa Otra Esa Otro Rimo Pero Pero bien Country Ya lo van a Escuchar Y lo van a Identificar En las películas Del viejo oeste No del viejo oeste Quizás más Del campo Así como Como de Miley Cyrus Se escucha Bastante la música Allá por Montana Allá Hay un lado Vaya Entonces Entonces Gorditos Su oportunidad Para avanzar La siguiente Ronda Recuerde Recuerde Que El primer Lugar Se lleva 80 Dólares Vaya Entonces Por favor DJ Che Corina Che Corina Yo voy Otra vez Tratando Se más Tratando Se limpie De tus Estes Que no Puedo Agantar Que no Un Lo van Que Tal Nos No Donde Esto Y En La música Las Rosas Me hace Ver Mi Soledad ¿Dónde me De Esa Canción Por favor Mi Memoria Me Trae Recuerdos de la luna azul se ayuda a mirar pues que suene fuerte el amigo pónganme esa canción de la luna azul a mi amigo de la narra como sube que yo la mara terminó ella no lo hará y si no lo hará aunque sienta la tristeza por recuerdos que le doy pónganme esa canción por favor mi memoria me trae recuerdos que da luna azul se ayuda a mirar que suene fuerte el amigo por favor por favor por favor por favor mi memoria y si no lo hará y si no lo hará y si no lo hará porque 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 me ha y si no lo hará ¡Voy! Ok. Se llamaba con esto y ya no había pie atrás. Ah, sí. Los dos frutos. Entonces, vamos a ver la pareja de abuelos. ¿Qué le pareció a la nieta y a sus abuelitos? ¿Qué le pareció a la nieta y a la pareja de abuelos? Eso no fue country. ¿No fue country? Yo creo que te voy a lucir. ¿Cómo le hace? Mi tía me salvo. Me decía que él estaba soportando como que él estaba justo con eso. Es que le dieron la pastilla acá a la grande. Ajá, yo creo que sí, la cobra le dieron. Es que tiene que ser de a tu lado. Este baile fue el mejor de ese. Vaya, entonces, Jocelyn, el baile. Eso no se parecía a nada. No se parecía a country. Ok. ¿La hicieron reír? Vaya, creo que sí iba. ¿Iba más o menos con lo que les tocó, el vestuario? Mi abuela sí, pero... El abuelo no. Vaya. Entonces, Jocelyn, ¿qué calificación le da a sus abuelos? Un 10. Bravo. Vaya, tome. La hicieron reír, no como vos. No, no es preferencia. Qué vergüenza. No, no es preferencia. Eso se llama... Imagínense, no le da vergüenza que una vieja raquítica que ya está más para allá que para allá de 55 años... O sea, imagínense que hasta el mundo le viene encima a la vez y... Sí. A usted lo veo serio. ¿No le hicieron reír, acaso, estos viejitos? Sí. Sí, le hicieron reír. Ok. ¿Le gustó cómo bailaron? Muchísimo. Muchísimo. Ok. ¿Cree usted que el vestuario estuvo de acorde a la música que les tocó? Mi tío, sí. ¿Y su tío? No. El tío no. Vaya. Entonces, niño, ¿qué puntuación le va a dar a la pareja de tío suyo? ¿A usted qué le pareció los tíos suyos? Una vez que una de las cosas que más me hizo reír es que la canción muy calmada, de amor, y mi tía de verdad es casi morir. ¿Casi qué? Mi tía de verdad es medio muerta ya. La canción bien calmada, bien relajada. Es que yo lo miraba como que era una pareja bailando country, pero ya borracho, como que ya. Es que mi abuela la estaba torturando. Ajá, ya no, ya cuando la Gladys iba encima del gordito, ya no podía parar, ya no iba a topar a la cerca. Es que mi tía Gladys quizás sí tomó la pastilla porque yo la vi. Bien, entendida. Con muchísimas energías. En cambio, en cambio, mi tío casi no. Ajá. Y como que se le quería escapar. Le daba miedo. Le daba miedo. Le daba miedo. Y al final, que ya no aguantaba mi tía, lo buscaba él, pero él tampoco podía más. Ajá. Y tras todo esto, todavía la canción bien calmada. Y me hicieron reír mucho. El vestuario me tía muy bien, me tío no tanto. Ajá. Pero, simplemente una obra de arte. Y yo digo que a un circo no le vendría, le vendría bien, pero no se merecen el nueve. Nueve. Ok, vamos a ver qué dice por acá la última juez. ¿Qué le pareció la pareja de sus tíos? ¿Qué tío? Ah, este estuvo bien bonito, pero esa canción era bien calmada. Pero mi tía terminó ya en la última, agonizando todavía. No, y ¿sabes qué me da más risa? Que ella es como que. Ay, no. ¿Qué le dio más risa, Melisa? Es que, mire pues. No, 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 se pasa. No había una vez. Ajá, ¿qué le dio más risa? Es que, mírame, mis tías. Es que no puedo, cabrón. Es que, mire pues. Mi tía se llevaba al gordito así, ve, como que lo quería besar, pero el gordito no quería. Ya de ahí, se lo llevó para la... Se lo llevó a topar allá. Ajá, se lo quería topar, pero él como que lo quería. ¿Sabes qué parecía la gladi? Como cuando el tractor aquel amarillo está bueno, que ahora le empuja, empuja y empuja. Ajá, y el gordito lo iba empujando, pero ella como que quería besarlo. Ajá. Porque él no coopera. Y cuando ya se venía así como para atrás, yo pensaba que como que ya se hizo caer el gordito, porque mi tía Gladys como que lo agarraba como de aquí. Y se le... ¿se le... ¿cómo se llama? Asfixiaba. No. Se le corría. No. Que lo abrazaba, pues que lo apretaba, pero él no coopera. Ajá. Y al final... Ah, y también cuando se desagachó mi tía. O sea, se agachó yo. Yo no sé. Al principio, o sea, cuando comenzaron, comenzaron bien chistosos también. Y al final, el diablo. Todo estuvo bueno. Bueno, entonces, su calificación... Niña Cuca. Yo no supero eso. Ya me miraban. Sí, de verdad. Cada vez que se estaba ahí, vamos. Un nueve. Ok. Entonces.